La policía francesa busca a un hombre sospechoso del paquete de bomba que estalló este viernes en una calle peatonal en el corazón de la ciudad de Lyon, cuyo saldo se ha elevado a 13 personas heridas, confirmaron autoridades del gobierno local. Como resultado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Regional Metropolitana a través de la Unidad Especializada contra Feminicidios, fueron detenidos dos hombres presuntamente relacionados con el feminicidio de Mariana N. Un helicóptero de la Secretaría de Marina se desplomó en las cercanías de Valle Verde, en San Luis Potosí, informó la institución. Al menos 19 personas murieron en un incendio ocurrido en la ciudad de Surat, en el estado de Gujarat, en el oeste de India. De los 12 feminicidios que ocurren diariamente en América Latina, 10 se registran en México, lo que hace urgente instrumentar medidas que protejan a las mujeres, así lo expuso la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, María Wendy Virseño Zuluaga. El titular de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, Carlos Amarri Paguirre, informó sobre la detención de Marcos N., alias El Diablo, presunto asesino de Gilberto Muñoz Mosqueda, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Química, Petroquímica y Carboquímica, ocurrido el pasado 11 de mayo. El desabasto de medicamentos y equipo de curación en algunas zonas del país se debe a problemas locales, porque las farmacéuticas no quieren vender sus productos debido al cambio en el modelo de las compras del gobierno, aseguró la titular de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Raquel Buenrostro Sánchez. Notimex. Comunicación global.